Se ha presentado ante nuestra institución una menor de 15 años, quien habría venido de manera voluntaria a denunciar un hecho de violación sexual. La menor no es de nuestra ciudad, pero viene constantemente a visitar a su hermana que vive en la zona de Vinto, más o menos, y ella refería que una persona desconocida había sido quien le habría llevado a su domicilio para consumar el hecho de violación sexual. Nosotros, en nuestro primer abordaje, lógicamente, nos hemos entrevistado con la menor con la intención de llevar a hacer las correspondientes valoraciones, ya sean médico forense, psicológicos y sociales. En la intención de llevar a la menor al médico forense para la correspondiente valoración, la niña no quiso acceder, no quiso acompañarnos a dicha valoración. Lógicamente, nosotros no podemos forzar la voluntad de la niña porque se encontraba asustada, sabemos que se encontraba afectada por el suceso y todo aquello. Hemos conversado también con la psicóloga en una primera entrevista con la menor. La psicóloga le ha referido los pasos que deberíamos seguir en defensa de sus derechos y todo aquello, tratándola de convencer, pero ayer no hemos podido convencer. La menor nos ha referido que iba a retornar ya con sus papás porque sus papás no sabían de este hecho y que ella iba a ir a conversar con ellos para venir acompañada de los mismos y poder realizar el procedimiento correspondiente. En ese sentido, es que nosotros, para no perder el rastro ni dejar impune este hecho, hemos accionado a nuestra trabajadora social para que la misma acompañe a la menor hasta su domicilio y tengamos referencias de dónde vive para que en caso de que la menor no venga a nuestra institución, nosotros podamos ir a realizar las acciones correspondientes a su domicilio. La trabajadora social se ha constituido con la menor a su domicilio, ha verificado que es el lugar donde vive y el día de hoy estábamos a la espera todo el día de que la menor se constituya, ya sea sola o con sus padres, pero tampoco se ha constituido a nuestra institución, por lo que el día de mañana, ya teniendo la referencia del domicilio de la misma, vamos a trasladarnos a la casa para poder realizar las acciones pertinentes y no dejar impune el hecho. Sí, en realidad ella en el discurso, en lo que poco que nos ha podido contar, nos refiere de que caminando por la calle volvió a verle al señor, ¿no? Nosotros le hemos referido que en protección de su intelidad y de sus seguridades que vamos a asumir algún tipo de acciones. La menor nos dijo que tenía que trasladarse a su pueblo para contarles a sus papás y al retorno iba a constituirse nuevamente a nuestra institución. Como les digo, no hemos tenido la presencia el día de hoy, por lo que mañana nos vamos a trasladar al domicilio para poder recabar mayor información y poder dar nuevamente con la menor y poder asumir las acciones pertinentes. Según referencia, la menor nos refiere que es más o menos hace tres semanas que habría sucedido el hecho. No quiso dar mayor información por el mismo hecho de que se siente afectada, ¿no? Y lógicamente esto es un proceso de evaluación psicológica que tiene que seguir para poder recibir o recabar información de la niña del suceso del hecho. ¿Cuántos años estamos hablando, doctora? La menor tiene 15 años.